Música Hoy nos toca hacer de gaitero para animar al encendido de la hoguera y la verdad pues muy contento porque está yendo todo muy bien y el tiempo acompaña, parece que queda alguna gota o sea que también iría bien que lloviera San Blas son especiales porque es en invierno, se cogen más a gusto, sales más las de verano estas todo el verano de fiesta y ahora estamos esperando las de San Blas y Santa Guedá, son las dos Todo el mundo que se casa durante el año, al año siguiente se agrede para la fiesta de Santa Guedá Sí, se prepara la hoguera, la fiesta de Santa Guedá y se entiende la hoguera y luego el domingo se viste de baturro y se va a misa En cuadrilla por las noches y en familia al mediodía, poquito de todo Bueno, hay cacahuetes, hay patatas, hay aceite con pan tostado y ajo o azúcar, lo que quieras pero vamos de asar y eso ahora no El aceite está buenísimo Para probar el aceite nuevo del año A amenizar la fiesta, luego la gente del pueblo va a cenar en el salón Algunos cenaremos aquí en la hoguera y a continuar la fiesta esta noche La fiesta, luego la gente del pueblo va a cenar en el salón ¡Gracias!